Hola mi vida, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Mi vida, bien, bien. Lo que pasa es que estoy buscando dónde es que pasan las lanchas, dónde es que se cogen las lanchas, porque voy para la isla de Rosario, que quiero conocer esta cuestión por aquí y nada, y no te encuentro. Así como te vi aquí sola. ¿Vas para dónde, perdón? Para la isla de Rosario, mi amor, pero no sé, no sé cómo es la cuestión aquí de las lanchas. Te puedes echar un poquito más para allá, es que me desconcentras y te mueres muy cerca de mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué talla es ese pantalón? Este pantalón lo compré aquí en el centro, no hay que comelo, pero me quedó como un poco ajustado, pero no, esto se estira, pues esto es como el tren. ¿Te quedó poco? Sí, me quedó como ajustadito. Al parecer, tienes una muy buena mercancía. ¿Cómo así? Yo no entiendo, no le prestas a la atención. No, pero y entonces, ¿cómo hacemos para las cuestiones? ¿Sí sabes dónde uno te la puedo coger? Bueno, más o menos, pero ahora yo te ayudo si quieres a preguntar, porque la verdad, yo soy turista, no soy gallo. Y entonces, ¿cómo hacemos? Preguntando, mi amor, se llega a Roma y hasta más. ¿Pero qué te pasa? ¿Te pasa algo muy cómodo? No, lo que pasa es que está haciendo un poco de calor y tú te me acercaste con esa mercancía, como nerviosa. ¿Cómo estás? ¿De qué me estás hablando tú? ¿Cómo me dijiste que te llamas? James. ¿Y tú sí eres de aquí, de Cartagena? Sí, yo soy de aquí, pero lo que pasa es que yo muy poco vengo, o sea, yo paso más que todo en el sur. Y no sé cómo es la cuestión de la isla de Rosario. Unos amigos me dijeron que para que un trato, que voy allá, que iban a hacer una fiesta, una cuestión, pero no, nada, no tengo ni idea de dónde es que se coge la lancha. Bueno, ahora llegamos a eso, le preguntamos, ¿tienes afán? Me dijeron que sí, la verdad es que sí tengo un poquito de afán porque me va a coger mediodía y nada, no he podido solucionar. O sea, que tú vas a dejar a mediodía aquí, yo pensé que ibas a llegar y después me podías compartir conmigo. ¿Pero tú estás? ¿No estás con nadie aquí, ni hija? ¿Dejas a alguien más aquí? No, pero de pronto tienes a alguien bañándote. No, ahora estamos tú y yo, tú y yo. ¿Y está? ¿Sabes que si yo te digo vamos para la isla de Rosario, vamos? Ay, me parece sensacional. ¿Y está? Seguro que no tiene a nadie que me vaya a meter un lío porque ya me ha pasado que dicen no, que no tengo y cuando es marido la daña. Ven acá, ¿y tú tienes el tato del señorita que te metió este pantalón? Sí, un amigo mío, por aquí el cometo. ¿Me lo vas a recomendar? La calle de las monedas. ¿Me lo puedes recomendar? Sí, amor, lo que tú quieras. Así que yo creo que algunos amiguitos que te conozcan Barranquilla necesitan usar pantalón. Ah, ¿qué es de Barranquilla? ¿Y cuando vas a llegar por allá por Barranquilla? Si quieres ya mismo, cuando tú quieras. ¿Pero queremos ir? ¿Vamos qué? ¿A la...? Sí, podemos ir al plan que me acabas de decir, entonces podemos Barranquilla. ¿No vas a acompañar? Entonces, ¿a quién le preguntamos? Ay, relájate. La carrera trae el cansancio. Deja que venga un peledor de esos y le preguntamos si te va a resolver. La cara que tú pones, cuidado, me pones como nervioso. ¿Cómo fue que me dijiste que te llamaste? Yo, yo, yo. ¿Y tú vas? ¿Qué haces tú aquí tan, tan bonita y tan sola? Quería venir a desestresarme un poquito para ti. ¿Sabes? ¿Me aseguras que no vamos a tener ningún tipo de problema? Ningún tipo de problema. Nada de nervios, mi amor. Manejala tranquila. Yo no muerdo. A menos que no haya. Bueno, entonces vamos. Vamos, acompáñame. No sé, vamos. Vamos.